hola chicos bienvenidos a otro vídeo de cocina y aventuras con faola amigas este día les voy a hacer una recasera típica aquí de unos frijolitos monos pues yo lo voy a freír ahora ya que tengo y para no desperdiciarlos ni pues como ya no tienen sopita lo voy a hacer así fritos con unos huevitos con espinaca así que bueno aquí ya tengo yo lo que es doradita la cebolla con el chile verde y vamos a empezar con esta receta y como yo ya los tengo doraditos ahí voy a empezar a incorporar los frijolitos y pues miren chicos aquí ya pues incorporamos ya lo que son los frijolitos monos miren así que aquí los vamos a dejar hervir y voy a proseguir a hacer lo que son los huevitos con espinaca y pues chicos aquí ya tengo lo que es la espinaca picada y voy a incorporar aquí ya el poquito de aceite y vamos a poner a sofreír un ratito lo que es la espinaca para que pues suelte ahí tu sabor y vamos a incorporar también los huevitos y aquí ya la incorporamos y aquí ya la incorporamos y vamos a agregarle pues lo que son los huevitos y aquí ya la incorporamos y los huevitos que van a ser devueltos y aquí le vamos a incorporar lo que es un poquito de aceite y aquí le vamos a seguir revolviendo hasta que ya esté aquí y pues miren chicos aquí ya tenemos el huevito con esponata y aquí también ya tengo pues lo que son los frijolitos frijos así que hoy amigos voy a irles a presentar como queda de rico esto platito para la cena y pues chicos así nos quedó esta rica cena de que ahí ya acompañamos lo que son los frijoles fritos y el huevito con esponata, un pedacito de queso y pues dos pancitos ahí ustedes pueden agregar tortillas o pan, ahí es a su preferencia y pues chicos espero les haya gustado este video suscríbanse, denle like, activen la campanita, comenten y compartanlo con todos sus amigos saluditos y muchas bendiciones para todos hasta el próximo video adiós 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 adiós